Música Esta es la calle Manuel Cetello Y aquí entramos en la Carlos A Carrillo Música Carlos A Carrillo y vamos a llegar a la A la calle de Adalberto Lara Hernández Adalberto Lara Hernández Adalberto Lara Hernández Gracias por ver el video 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 Vamos a dar vuelta a la derecha En la calle que se llama igual que nuestro compañero y amigo El buen Norberto Martínez Loaded Esta es la esquina de la derecha Esta es la esquina de Norberto Martínez Aquí cruza la calle de Justino Sarmiento La derecha Aquí encontramos la calle que se llama Alejandro García Aquí encontramos la calle que se llama Alejandro García Aquí cruza la calle de Joaquín Arroniz Aquí cruza la calle de Joaquín Arroniz Jardines de Jalapa Jardines de Jalapa Jardines de Jalapa Jardines de Jalapa las vías del tren la avenida del café área de nuestro compañero Fortunato González 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 Gracias por ver el video.